Pues bien, tenemos a Charles Milander, que como cada viernes nos trae informaciones importantes del mundo de la tecnología. El hombre se ha convertido en todo un consultor famoso. Ya la gente me pregunta en la calle por él. Don Charles, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Dani, a todos, a los amigos televidentes. Para mí es un placer una vez más estar aquí compartiendo con todos ustedes. Entonces, a petición esta semana hemos traído unas informaciones importantes que el señor Oscar no pidió en la semana pasada sobre los e-books, es decir, sobre los libros electrónicos. Vamos a ver las tabletas que, cuando se habla de libros electrónicos o de tabletas, para usted leer libros rápidamente, quiero mostrarle para que ustedes vean que hay cuatro gamas de tabletas. Las primeras dos son aquellas tabletas que permiten de una u otra manera tener la sensación del papel. Es decir, estamos hablando de la Kindle, de Paperwhite, de Amazon, y estamos hablando de la Nook, de Barnes & Noble. Aunque hay dos más, pero la más famosa son la Kindle y la Nook de Amazon y de Barnes & Noble. Ustedes saben que Barnes & Noble ha estado atravesando por una situación porque el papiro ha ido desapareciendo y va a seguir desapareciendo. Todo se está tornando a digital. Vemos esta tendencia. Me estoy gustando el papiro. El papiro es un papel muy viejo, pero es un papel. El papel, en realidad, ha ido desapareciendo. El papiro es un papel viejo de hilo que usaba en los años de la media para atrás. Ahí vemos una comparación de las dos tabletas para que ustedes vean más o menos una idea. Lo que es blanco y negro. Cuando hablamos de blanco y negro, estamos hablando de una tableta en sí para leer. Que lo que cuesta es de 50 a 80 dólares. Es decir, es bien económica. Yo quiero que ustedes, si ya tienen una tableta, es decir, un iPad o tienen una Nexus, por supuesto, la Kindle viene a color y trae todo lo demás y todas las demás funciones que una persona quiere tener en una tableta. Pero si usted es un amante de la lectura y quiere leer y quiere facilitar, tener como si fuera un libro de enfrente de usted, corrido, es bueno tener en cuenta estas tabletas. Que lo que cuestan son 50 a 60 dólares. Yo quiero mostrarle ahora una aplicación. Tenemos en la próxima imagen, tenemos una comparación de esas diferentes tabletas. Pero también quiero mostrarle, ahí ven las cuatro tabletas, es decir, la iPad, ahí está la NUC de Barnes & Noble, la Kindle y está la de Sony también. De las cuatro, ¿cuál usted recomienda? Si yo tengo que escoger entre las cuatro. Yo diría que normalmente se puede escoger la Kindle. Lo único es por el tema de la variedad de libros que tiene. Tiene más de 70 mil libros digitales en español. En inglés, millón y pico. Es decir, estamos hablando que la NUC carece de esa parte, pero la de Amazon solamente se puede utilizar con los libros de Amazon. La NUC se puede utilizar con los libros de Amazon y con otros libros. Eso depende de lo que la persona quiera hacer. Quiero mostrar aquí en pantalla con mi iPad para que las personas que no tienen la Kindle, que no pueden o que no quieren comprarla. Yo quiero mostrarla aquí en pantalla, que pueden, si tienen el iPad, pueden descargar la aplicación de Amazon y pueden descargar hasta libros gratis, que era lo que decía Oscar. Hay que educarse. Hay que dedicar tiempo a la lectura. Prende el tiempo el día entero en el Twitter y Facebook, perdiendo tiempo, llevando vida ajena y cortando disparate. Ya habiendo tenido una cuenta en el App Store, usted puede descargar esta aplicación. Mírala acá para que tenga más o menos una idea. Kindle. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver dos libros que yo he descargado. Usted lo puede comprar o se puede enrolar en una membresía mensual y puede descargar cuanto libro quiera. Por ejemplo, este libro que está acá, de Joel Austin, usted lo puede leer automáticamente. Lo lee. Siempre tenemos esa parte. El libro abre. Acá usted le puede dar y le dice buscar. Y vamos a ponerle, estaban hablando de Cervantes anteriormente, y le ponemos Don Quijote. Un libro muy conocido. Ahí aparece de una vez en español, la versión en español de Don Quijote. Ese libro, ahora mismo, usted comienza a leerlo, míralo ahí en pantalla, para que usted tenga más o menos una idea, y es totalmente gratis. Es decir, ese libro, usted lo puede comenzar a leer. Ahí tiene todos los capítulos. No tiene que pagar un centavo. Y así hay miles y miles de libros que usted puede utilizar, descargarlo, leerlo, en su iPad que usted tiene actualmente. No necesita comprar la tableta de Amazon en caso de que usted no quiera. Lo mismo pasa con el tema de Google Play y de Google Book, que tiene muchísimos libros. Es otra aplicación que la pueden utilizar para esas funciones. Y así, si usted está viajando, está de viaje o quiere leer, pues puede aprovechar, tener filosofía, letra y todas las demás cosas. Así que quiero una vez más darle la gracia y decirle a todos ustedes que pueden encontrar estas informaciones en Twitter. Charles Milander es mi Twitter para que me puedan seguir. Y mañana estaremos regalando una tableta de Android por aquí, por Color Visión, a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y le agradecemos que ustedes hayan compartido estas informaciones con nosotros. Gracias, don Charles Milander. Feliz fin de semana para usted que se va a descansar para su oficina o trabajar como acostumbra hacer. Vamos a publicidad, venimos en breve con un ciudadano que si yo le digo a ustedes que es Danilo Rafael Santos, ustedes dirán, ¿y quién es Danilo Rafael Santos? Resulta que ese es Junior Santos, el alcalde de Santo Domingo de Malcarris. ¿Y cuál es el nombre artístico? Junior Santos. ¿Con R o con L? No, Junior es el nombre político. Ese con R, Junior, el otro era Junior. Junior es el de... El empresario del Conor. El empresario del Conor. Y hay también Junior. Ah, sí, ese es el escritor nuestro que está dando cátedra, triunfando en los Estados Unidos, escribiendo de la literatura inglesa. Y que a mí no me gusta. Que cumpleaños hoy también. ¿Cumpleaños? Ah, qué bueno. A mí no me gustaba cómo escribía y ahora me gusta menos después que se puso del lado de los haitianos. Está escribiendo... Nunca me gustaba cómo escribía. Pues si hubiera conseguido a yo que a Uruguay le tuve que hacer la mitad de él. Es una porquería. Es complicada esa letra. Junior Santos, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, con nosotros en breve. Un saludo. Un saludo.